Hola que tal, buenas tardes, pues ya nos ubicamos acá en el municipio de Guguetán donde la gente que integra la caravana migrante que partió desde la ciudad de Tapachula pues se encuentra descansando luego de haber salido al filo de las 5 de la mañana desde la comunidad de Álvaro Obregón en el municipio de Tapachulia este grupo va a dormir, va a descansar acá y se espera que mañana a primera hora pues continúe su caminar hacia el municipio de Huizcla hace este momento el representante de Pueblos en Fronteras, Irineo Mujica Arzate ha dado a conocer que el Instituto Nacional de Migración pues no le ha dado ninguna respuesta a sus peticiones que es simplemente que se les otorgue papeles o es decir, se les otorgue un aviso humanitario a todas estas personas incluso dijo que ayer en el transcurso de la tarde se incrementó el número de personas que forman parte de la caravana de 5 mil se incrementó en promedio de 6 mil a 6 mil 500 aproximadamente y que poco a poco se van a ir sumando porque se están convocando a los migrantes que llegan a la ciudad de Tapachula provenientes de Centroamérica a que se unan a este grupo a caminar hacia la frontera de México con Estados Unidos la situación señaló de que a pesar de la negatividad que tiene el Instituto Nacional de Migración pues ellos van a seguir caminando y también se podrían formar más caravanas todavía para que pueda de alguna manera presionar al gobierno mexicano para que se les otorgue el aviso humanitario que tanto solicitan porque aquí en México el aviso humanitario es gratis y sin embargo solamente lo obtienen aquellos migrantes que aparentemente pagan a un coyote o a un abogado gestor ante el Instituto Nacional de Migración para ser beneficiados con este tipo de permiso mucha gente señala Irineo Mujica que está varada porque no tienen documentación la comadre incluso les otorga solamente una solicitud de asilo o refugio y tienen que esperar entre 3 a 6 meses o un año para poder obtener una respuesta el gobierno gringo por su parte tiene el plan de CBP-1 que es precisamente solicitar asilo en Estados Unidos pero desde su país de origen o en este caso de los países donde se encuentra el migrante aquí en el sur del país, en México muchos migrantes lo han hecho pero se han ido al norte esperando una respuesta de Estados Unidos y cuando lo obtienen tienen que regresar nuevamente al territorio chapaneco porque está georreferenciada esta solicitud y la tienen que contestar desde el lugar donde la solicitaron así es la situación los migrantes van a continuar caminando mañana y van a llegar hasta el municipio de Huizla donde esperan tal vez ya obtener alguna respuesta del Instituto Nacional de Migración Buenas tardes